Bueno, este video solo será para dar un aviso importante, también habrá 3 cambios en el canal que espero que les guste. Pero bueno, el aviso es, como ya salí de vacaciones del curso y que me dará tiempo a hacer mis próximos videos antes de que en agosto vuelva a los estudios, haré el top de series olvidadas de Discovery Kids que se los prometí. Pero antes de hacer ese video, haré 3 cambios en el canal. El primero, es que dejaré de usar tantos asistentes en los tops, porque ya veo que los asistentes no aportan en nada al canal, pero conservaré a uno solo, así que quitaré a Daisy, a Pac-Man, y al resto del equipo Doki, a excepción de Mundi, ya que será mi única asistente para este canal, y hace más fácil hacer mis videos. Lo segundo, dejaré de usar renders de Doki de la serie de 2013, y empezaré a usar renders de Doki de la versión original, ya saben, de las tandas, de Doki Descubre, etc, si tienen más renders de Doki de la versión original, les sería un buen favor para conseguirmelos en un video y después darles créditos. Y tercero, al ya no tener asistentes, necesito tener una nueva intro y outro para mi canal, para actualizar los nuevos cambios que haré, si alguien sabe hacérmelo, sería un buen favor hacérmelo, y así darles créditos. Esos serían los cambios del canal, a una cosa, algunos me preguntarán de que si volveré a subir promo, promos antiguas del canal, la respuesta es si, pero con poca constancia que antes, pero igual no he abandonado de subir también contenido del Discovery Kids antiguo, ya que seguiré subiendo ese contenido, y también no estar estancado en subir promos actuales tanto tiempo, pero eso no quiere decir que dejaré de subir promos actuales, ya que subiré ambos contenidos, así que no tienen por qué preocuparse. Bueno eso serían los cambios en el canal, aquí me despido, nos vemos en un próximo video, adiós.